Como que los refuerzos en Chivas se están tardando, no ha llegado nadie y parece, en contra de la voluntad de muchos, que habrá que confiar en lo que hay en el equipo y en la cantera nuevamente. Y si hay alguien quien destacar, en quien esperanzarse y en quien mantener la ilusión que puede ser alguien importante en el primer equipo, ese es Armando El Hormiga González, que ya había sido tomado en cuenta por Belko Paunovic, no lo debutó, pero que puede ser una pieza importante ahora para el nuevo entrenador del rebaño sagrado Fernando Gago, para ser una pieza importante, insisto, en el ataque del equipo. Y si, cumplir esas expectativas y ya hay algo que ilusiona, que el joven se está comportando de manera muy profesional y ese es su cambio físico y es el tema aquí, en Agustín Fútbol News. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video aquí en Agustín Fútbol News, donde bueno, seguimos esperando los refuerzos para el Guadalajara, los hichajes oficiales, algunos prácticamente que se decía estaban amarrados, comienzan a caerse y que no quedará de otra, que esto no quiere decir que no lleguen refuerzos, pero quizá no los esperados, y volver a confiar en lo que hay en la cantera rojiblanca y pensar positivo en que puedan destacar. Y vaya que alguien que genera ilusión es Armando Lormiga González por sus estadísticas, pero también por la preparación que está teniendo de cara a la clausura 2024 y la CONCACAF Champions Cup, y eso lo platicamos aquí en Agustín Fútbol News. Ya lo saben, pueden seguirme en mis demás redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok como Agustín Jiménez, YouTube y Facebook como Agustín Fútbol News para hablar del rebaño sagrado de cara a un semestre sumamente importante y del que Chivas tiene que ser protagonista sí o sí. Arranquemos con la información. El cambio físico de Armando Lormiga González de cara a la clausura 2024 y la CONCACAF Champions Cup, insisto, los refuerzos están tardando en caer, ya algunos dan por hecho que Memo Martínez no llega al rebaño sagrado, que se fue a Pumas, Brandon Vásquez que suena para los rayados de Monterrey, Chicharito Hernández todavía con un futuro muy incierto y esa baraja de delanteros que pueden llegar al rebaño sagrado poco a poco es más corta y que parece que quienes van a levantar la mano es quienes ya están en casa en la famosa cantera y uno de los elementos que más ilusión genera es Armando Lormiga González, campeón de goleo de la Sub-23, campeón de liga con el equipo del rebaño sagrado en esa categoría inferior y que vaya que genera mucha ilusión y que Fernando Gago cuando llegó, cuando fue presentado en esa conferencia de prensa, dijo que para él uno de los temas más importantes, si no es el que más, es el físico, el peso de los futbolistas, indirectamente ahí para Alexis Vega que es uno de los tipos que menos se cuidan en caso de que continúe en el rebaño sagrado, pero quien se lo ha tomado en serio es Armando González y comparto esta imagen que fue dada a conocer después de lo que fue el regreso a los entrenamientos, los exámenes médicos por parte del rebaño sagrado, donde bueno, vean para ser alguien de 20 años, es un chico totalmente que apenas está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional, vaya que tiene un físico importante y que insisto, le doy mucho peso a esta información, tomando como contexto lo que declara Fernando Gago, que incluso dejaba entrever que va a haber báscula para los jugadores, que va a ser muy estricto en ese aspecto, disciplina mental y física es lo más importante para Fernando Gago y Armando Lormiga González se le ve muy bien, es un tipo que bueno, de complexión delgada, pero que también muestra un importante trabajo en el gimnasio, lo sobresalgo porque esto es un buen parámetro para Lormiga González, es algo que genera ilusión, porque cuantas veces no hemos visto que a lo mejor el físico en jugadores jóvenes no es el mejor, que tanto criticamos, que a lo mejor le pudiera meternos al gimnasio, obviamente no generalizo, está el tema de Luis Puente también muy bien físicamente, pero aquí hablo más de Lormiga González porque parece que él es quien lleva la mano para debutar en el corto plazo como jugador del rebaño sagrado, lo pide a la afición e insisto, agregado a que Mamo Martínez, a que Brandon Vásquez, a que no sabe, no se sabe qué pasará con el chicharito, están lejos por lo pronto del Guadalajara, él levanta la mano para ser debutado y tomado en cuenta, ya sea para la Liga MX y también para la CONCACAF Champions Cup, donde esa baraja de delanteros es muy corta para el rebaño, un JJ Macías que está regresando de una lesión muy importante, un Ricardo Marín que también se está rehabilitando y bueno, un Ronaldo Cisneros que no sabe qué pasar con su futuro, un Dani Ríos que prácticamente tiene pie y medio fuera de la institución rojiblanca, y Armando González es quien la lleva, ya con Paunovic había sido concentrado en diferentes partidos, como contra Gallos Blancos de Querétaro, como contra Cruz Azul, no debutó, lo único que hemos visto de él en el primer equipo es aquel duelo amistoso contra la América en tierras estadounidenses, donde le dieron tres minutos, ni siquiera tocó la pelota, pero que se le ve entregado, hijo de un futbolista por supuesto, que eso también puede ser importante en su formación, en que le haga ver que se comporte como un profesional, se le ve buena sangre, se le ve buen tipo a Armando González, es importante que mantenga también los pies en la tierra, pero eso es lo que genera mucha expectativa, ¿no? De que él se toma muy en serio, quizá él con el mensaje que escuchó de Fernando Gago, en esa conferencia de prensa donde dice, para mí el físico es lo más importante para los jugadores, él también todavía le meta más al gimnasio y pueda levantar la mano con goles, ¿no? Y que yo espero que le vaya bien a Armando González, que después no estemos hablando, como en muchas ocasiones y de manera lamentable, de tipos, de promesas que se esperaba mucho de ellos, y al final no pasó nada, ejemplos hay muchos, Julio Nava en su momento, Giovanni Casillas, Luis Puente, que ahí está, pero desde hace rato lo estábamos escuchando, que va para el primer equipo, tiene fácil dos, tres años, y nomás no se le da por lesiones, por diferentes motivos, otros por indisciplina, otros porque no se la creyeron, y demás situaciones, ¿no? Y que ojalá el caso de Armando Rormiga González, pues no quede en eso, no quede en una simple ilusión, y pueda ser una realidad. Y ya para cerrar en el tema de refuerzos, pues la verdad es que estamos a muy pocos días, a qué les gusta, 20 días más o menos que arranque la competencia para Chivas, en el partido contra Santos Laguna de la fecha 1, no hay refuerzos oficiales, está lo de José Castillo, está lo de Fidel Ambriz, que se sabe que es lo más cercano, Memo Martínez ya se está cayendo, y de ahí pues algunos otros nombres, como Chicharito Hernández, que se puede ir por otro defensa central, el tema de Gerardo Arteaga, todo muy incierto todavía, pero pues también es mejor mantener mesura, porque bien se sabe que con las Chivas, ese tipo de situaciones, pues no es lo mejor, y habrá que confiar en la cantera, yo nunca he estado de acuerdo en eso, pero sí hay que hacerlo, hay que motivarlos, y hay que destacarlos cuando hagan las cosas bien, y Armando González es el ejemplo, por lo pronto, de esa situación, pero como siempre les digo, seguidores de Agustín Fútbol News, ustedes tienen la mejor opinión, en los comentarios los invito, a que dejen su participación, que es lo más importante para mí, y compartan el video, para llegar a más Chivas hermanos, y la comunidad de Agustín Fútbol News, siga creciendo con su apoyo, les mando un fuerte abrazo, felices fiestas para todos, y nos vemos aquí, en un próximo video. Agustín Fútbol News, Agustín Fútbol News,